Que bueno, pues la única manera de que yo pueda agradecer todas esas cosas es que yo siga cumpliendo con mis deberes a pie en la letra. Porque esta tarea no se acaba nunca, no. Y mientras todavía la biología y la cabeza le siga a uno funcionando, yo, mi interés es seguir sirviendo a mi universidad, a mis muchachos, a mis maestros, y a sus familias y a todo lo que significa la tarea educativa tan importante, tan grande, como es la que hace la universidad de Oaxaca, nuestros hermanos.